Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días, presidente, buenos días, secretario. Bueno, preguntarle precisamente sobre esto de las relaciones con otros gobiernos, sobre las declaraciones del presidente de Cuba en la invitación en el desfile que se referían al bloqueo y su petición al presidente Biden pues a que se retire este bloqueo económico en contra de Cuba bueno, luego viene la felicitación del presidente para México. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto? ¿Considera usted que las declaraciones de ambos mandatarios de usted y desde Cuba pudieran afectar las relaciones de México con Estados Unidos o por lo contrario, está usted viendo un panorama en donde Estados Unidos pudiera cambiar su manera de actuar en contra de Cuba, o sea, que pudieran levantar el bloqueo? ¿Cuál es su impresión, presidente? Bueno, nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los países, desde luego con todos los pueblos del mundo. Son relaciones de respeto y se va a mantener esa política. México es sinónimo de amistad, no vamos nosotros a confrontarnos con ningún gobierno. Ahora, con la independencia hemos recibido felicitaciones de todos los gobiernos. Los gobiernos, lo hizo el presidente de China, lo hizo el presidente Biden, les hablaba yo de una carta que envió el Papa, esta felicitación de Rusia, la visita de presidentes de América Latina, del Caribe, de dirigentes sociales. Entonces, no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios, los conservadores, que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas. No va a quedar con las ganas. No va a quedar con las ganas. ¿Qué no les gustó el que se haya invitado al presidente de Cuba? Pues no tienen razón, porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, con las conmemoraciones, invitamos al presidente de Guatemala, del Perú, de Ecuador. Ecuador va a estar el día 30, la semana próxima, para recordar al siervo de la nación, a José María Morelos y Pavón, va a estar el primer ministro de Belice. Entonces, invitamos al presidente Díaz-Canel a la celebración del desfile del 16 de septiembre y ahí hablamos de que nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba. Esto no es novedad, esto lo ha solicitado México y otros países desde hace mucho tiempo. Cada vez que hay una asamblea en la ONU se toca el tema y todos los países, con excepción de uno o de dos, de los cerca de 200 países que pertenecen a la ONU, votan a favor de que se levante el bloqueo a Cuba. Esto casi es unánime, a lo mejor vamos a poder enterarnos sobre la última asamblea, y también cómo estuvo la votación, para que todos sepamos cuántos votaron a favor y quiénes votaron en contra. Entonces, nosotros somos consecuentes, porque no se trata nada más de decirlo una vez, cumplir con el expediente y ya. Se trata de que no se permita lo que consideramos es una injusticia, porque ningún pueblo tiene derecho a bloquear o a someter a otro pueblo. Ninguna nación puede someter a otro país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Un periódico conservador, el Boletín del Conservadurismo de México, el Reforma, sacó una foto en donde estaba el presidente Díaz-Canel en el presidio el día 16, porque así tiene que ser, porque es el presidente de la República de Cuba y fue invitado especial por nosotros y tenía que estar en el presidio. Y los embajadores en otro lugar, todos los embajadores, y como el embajador de Estados Unidos estaba donde estaban los otros embajadores, sacaron de muy mala fe unas fotos que mientras el presidente de Cuba estaba en un sitio destacado, de honor, teníamos relegado al embajador de Estados Unidos, porque andan siempre queriendo confrontarnos. El conservadurismo, así es, son muy perversos, pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra Constitución. Y no se debe de olvidar que México es un país libre, independiente, soberano. Si antes, sobre todo en el periodo neoliberal, ninguneaban al gobierno de México desde el extranjero, eso es otra cosa, eso es historia. Ahora hay una nueva situación, es una nueva realidad, y a México se le respeta en todo el mundo, como nosotros respetamos también a todos los países. Aplicamos la máxima de que entre las personas, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es todo. Ayer que estuvimos inaugurando la Feria Aeroespacial, que por cierto es muy importante, pues ahí estuvo con nosotros el embajador de Estados Unidos en México, que es una buena persona, al que le tenemos respeto, y con el que estamos llevando a cabo trabajos de comunicación constante para mejorar las relaciones, sobre todo para que haya cooperación o continúe la cooperación entre México y Estados Unidos. Presidente, y...